a ver hemos vuelto bueno como vieron en el título esto va a ser un vídeo de prueba esto es un vídeo de prueba ya en el título lo dice porque quiero ver si puedo subir quiero subir este juego de dragon ball el dragon ball legend y veo que está buenísimo pero entré y para probarlo y no sé cómo se borra las cuentas estoy pasando el tutorial pero yo quiero poder mostrarle todo y la historia y toda la vaina porque está muy bacana el juego este es el juego más completo de dragon ball para teléfono que yo que yo he visto y que conozco es simple o sea es para teléfono no es como que sea un juego de play y lo hayan programado para el teléfono sino como que viene ya bien preparado para que pueda disfrutar de toda la jugabilidad del juego voy a saltar las escenas se ve increíble y un montón de detalles pero yo lo que quiero ver esto y saber si a ustedes les gustaría que traiga el gameplay viste y más que nada esto es una prueba si este vídeo se subió es porque mi prueba salió bien y y nada pero bueno vamos a ver si podemos hacer una peleita o algo yo estoy saltando toda la historia yo me la estoy perdiendo porque no quiero leerlo porque estuve leyendo un poquito al principio estuve leyendo un poco al principio y era como no con la historia está demasiado bueno no quiero seguir leyendo y así que solamente le voy a saltar todo lo que puedo para no enterarme de nada y sólo a jugar para probar cómo son el tutorial toda la vaina el tutorial es más largo que el diablo todavía desde ayer que estoy en tutorial yo o sea me creo que sea largo sino que como ya yo tengo experiencia en esta clase de juego así es como que ya me aburre el tutorial porque yo sé todo lo que me quiere mostrar ya yo lo sé y bueno yo sé que ahora unos detalles que si yo no lo leo no voy a saber pero eso no es sólo de menos porque uno lo descubre porque está en español lo que antes este juego no estaba en latinoamérica y ahora como que lo subieron para latinoamérica y esto está va a estar muy bueno va a estar muy bueno entonces ustedes qué opinan yo voy a subir lo gameplay de este juego si veo que ustedes le apoyan mucho este vídeo si este vídeo le da bien ahí en youtube y toda la vaina obviamente que lo voy a subir todos los días para que así disfrutamos bien de la historia y se y juguemos juntos así porque ya sé que algunos no van a poder descargarse el juego y eres mejor que nada mejor que ver un gameplay completo y bien bacana en tu mejor canal favorito y y nada así que eso es lo que yo voy a hacer no sé si se acabó el si se acabó el tutorial lo que es pero bueno voy al menú pero historia que había la historia que tenemos este personaje no sé si me voy a poder transformar en super sella jean o algo algún día no lo sé no olvides ver los componentes lo que las recompensas y desafíos del mundo historia que el modo historia esto lo que no me gusta el modo historia o sea si me gusta pero como que el modo historia me va a aburrir yo siento lo que el nivel de poder de mi equipo es de 25 mil ahora mismo un nivel bajo porque estoy empezando pero el rival es de 5 mil o sea no necesito ni siquiera usar todos mis personajes de hecho voy a ir acá invocaciones personajes quiero ver que el nivel de mi personaje principal el nivel de poderes de de detalles 14 mil 14 mil es también poderoso todavía no es no he tratado de subir de nivel a los personajes y nada ni nada porque como le dije estoy probando no va si no volver a mostrar vamos a darle para allá no importa eso lo bueno también de que tenga un gasto de energía porque así también grabó juego cierto tiempo del día porque si no me enganche y juego para toda la vida juego todo el día y en este juego este juego es increíble como fanático este juego me tiene a mí pero ustedes me escuchan a mí hablando tranquilo así medio tranquilo pero yo estoy muy emocionado con el juego este trato de no estar tan loco porque esto es un vídeo de prueba entonces nada no aguanto la emoción no sé qué quieren que yo haga elige a tus luchadores que a todos qué dice nada sólo puedo elegir a dos porque mi nivel de poder demasiado alto el hijo que hago cuya este listo estoy red y vamos votando en la lucha cuando quieran la animación es perfecta bueno si tú estás aquí en este vídeo porque ya sabes del juego este juego me eso me dejó sorprendido a mí yo dije diablo lo bueno que bueno ustedes saben que los primeros niveles son básicos no es nada como nada diferente no es como que son muy difíciles y nada por el estilo mira lo mato con sólo un combo y viendo acá lo lo que no sé es como así era lo otro físico bueno la variedad de movimientos también está muy bueno pero comenzar con así todos los ataques de solamente ráfaga de aquí es medio aburrido pero bueno no tengo mucho que decir porque esto está empezando ahora subimos de nivel estamos bien conseguimos cosas ahí bacanas que no sé para qué sirven todavía pero bueno si les gustó este vídeo denle like y si no dislike para yo saber si quieren más o no quieren más contenido de este vídeo de este juego contenido de este vídeo de este juego esto está buenísimo o sea usted también de la animación esto todo el fanático tiene que estar encantado con el juego o sea y seguramente ya usted algunos de ustedes ya lo conocían porque yo lo conocía antes de que esté en latino latinoamérica lo ponga para poder jugar en teléfono y bueno la verdad que me pareció una locura cuando yo lo vi en un momento así de igual que juego pero no lo conocía mucho como como ahora lo vamos a conocer formación automática no sé yo estoy dándole clic así saltándome el tutorial que yo sé que tenemos que que yo sé que tenemos que siempre está pendiente bien que está leyendo y saber lo que estamos haciendo pero bueno esto como una aventura automática vamos a hacer esta aventura y ahí voy a cortar el vídeo para para si ya puede subirlo y todo ver si lo voy a poder subir tranquilamente así que nada qué maldito esto es importante entrena a tus personajes y aquí y aunque esto para entrenar bien perfecto comenzar si guau está viendo los tutoriales enormes gigantes esto es si yo uno uso otro personaje para comenzar pero no me sé creer que en acrilín yo lo quería en mi equipo pero está bien el tutorial es que manda bueno guau al diablo y cuántos niveles son a la verga no no pues ya ya está a ver ahí está no podía parar nivel de poder 59.000 y me están poniendo a mi historia con enemigos de poder de 5.000 para que para que pongamos un poco de dificultad al principio tampoco me pero te emociona mucho el juego yo sé que si son los juegos te emocionan un montón para después ponerte niveles que tú no puedas pasar a menos que le metas dinero al juego no y cosas así pero nosotros somos otro nivel y encima te obligan a poner lo que ellos le den la gana o sea tienen todos tenemos un inicio igual un inicio automático o sea para tú superar a otros jugadores primero tienes que primero pasar esto y después aprender a jugar a tu manera o meterle plata al juego o meterle plata al juego el nivel de poder del chuchuchuchu y tener un buen equipo porque ese es el problema de los de los juegos esto de él de los juegos online que no te dan la oportunidad de desde el principio de tu poder hacer algo que no hagan lo que no hayan hecho los otros jugadores entiendes como una libertad pero es que los tutoriales te tienen que enseñar cómo se juega pero ahora en los tutoriales hasta el personaje que te sale para invocar por primera vez hasta ese es es planeado por el juego en automático o sea le sale a toditos digamos que te salga un un goku super ultra mega instinto en las primeras en el tutorial y eso le salió a todos entiendes algo así yo sé que para que nadie tenga ventaja ni nada pero yo creo que la el chiste del juego tiene que ser ese que todos tengamos que algunos tengamos de ventaja y que aprendamos a jugar y toda nuestra suerte una vaina al azar historia eventos torneo del poder no uno contra uno no esta mierda va a estar muy buena loco esta mierda va a estar muy buena o sea podremos los suscriptores batalla con los suscriptores te imaginas te imaginas hacer un equipo así de que se yo tres contra tres si se puede estaría bueno vamos a ver diez minutos perfecto vamos a jugar una más para ver que lo que vamos a saltar obviamente voy a saltar el tutorial y yo espero que poder borrar la partida y empezar de cero tranquilamente sin ninguna dificultad para poder eh traerle toda la historia viste porque si no nada estaremos medio jodidos no se porque me hacen seleccionar mi equipo si saben que lo voy a voy a seleccionar lo del equipo un luchador más a Krilin que no lo quiero estoy listo listo siempre listo ah no vi el nivel de poder de los enemigos que nivel era seguramente lo mato con un solo personaje pero quería ver osea esta animación derrota a todos los enemigos obviamente que lo voy a derrotar toma 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola maldito hijo de perra el diablo osea me falta a mi aprender mucho a jugar este juego osea tengo que aprender osea tengo que aprender instinto de lucha ok vamos a cargar aquí y lancemos un Kamehameha oh elevó su poder también muerto por hijo de perra victoria bueno gente ahora si hasta aquí el video de hoy si les gusto el video denle like y si no dislike para aceptar los botones y suscríbete que eso es obligatorio y si me suscriben van a estar subiendo de nivel no van a poder subir de nivel así de rápido como yo en el juego así que nada yo me despido un bye chufi suscríbete hablamos ahora